¡Batones, mami! Y llegó el 2010, ¡Mami! De pequeño tenía ya claro cuál sería mi vida De mi cara pintaba un payaso que hiciera reír El pasillo en mi casa, escenario de mi fantasía Una letra inventada bastaba para hacerme feliz En las calles buscaba una murga que me enamorara El sonido de un poco el pasillo, su rastro a seguir Un libreto de murgas, el libro que más estudiaba Algún día mi sueño podría lograrlo cumplir Si la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz Hoy me siento feliz en mi murga y en esta canción Mi vida ser un pastel ¡Esta es mi burga! Y aunque años pasaron y a golpes me fui madurando Cada año son menos los sueños que me hacen vivir Todavía en la vida me sigue algo ilusionando Mi asistió carnaval y mi murga cantándote a ti Y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz Hoy me siento feliz en mi murga y en esta canción Mi vida ser un pastel Mi vida ser un pastel Vamos a hacer mi ilusión y seguir siendo por siempre un favor Un mal, vamos a hacer un favor, siempre un favor ¡Tarín!